Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de tu equipo Alcorcón y Real Zaragoza se enfrentan este domingo a las 6 y media en la cuarta jornada de liga en el Estadio Santo Domingo El Alcorcón quiere brindar la primera victoria a sus aficionados en casa después de perder por 1-2 frente al elche El doblete de Verdú hizo que los alfareros no celebrasen la victoria a pesar de haberse adelantado en el marcador Sin embargo, los dos partidos fuera de casa que han jugado los madrileños se han saldado con dos victorias Especialmente destacable fue la goleada por 2-4 frente al Lugo en la que un grandísimo partido de Richard Rotten Que estuvo implicado en 3 de los 4 goles visitantes Por su parte, el Real Zaragoza quiere seguir con la racha de imbatibilidad en la liga Dos victorias locales y un empate fuera han sido los resultados que ha conseguido el equipo de Víctor Fernández Que quiere seguir sumando puntos para no despegarse de la zona alta de la tabla Los antecedentes de estos equipos en Santo Domingo son muy favorables para los locales Donde de los 7 partidos que se han enfrentado ambos equipos, únicamente han perdido en uno de ellos El resto se encuentran por 3 empates y 3 victorias Veremos que nos depara este partido, donde las posibles anilaciones pueden ser Por parte del Alcorcón podría jugar con un 4-2-3-1 Con Dani Jiménez en portería, defensa de 4 formada por Pomares, Fernández, Dieguez y París Adot En el centro de campo sería para Aguilera y Potem En las bandas y media punta estaría Ernesto, Estoico, Fisosa y arriba en solitario Dani Romera La del Real Zaragoza podría estar formada por un 4-4-2 en forma de rombo en el centro de campo Cristian Albert sería el Cancerbero, Vigaray Atienza, Gripo y Nieto en la zaga Ross, James, Guti y Cagawa en los vértices del rombo Y arriba Duamena y Luis Suárez Muchas gracias por escuchar el vídeo y si quieren estar informados de sus equipos no olviden suscribirse Gracias por ver el vídeo